¿Qué vas a hacer? Ok, quítate porque ahí está la cámara Bueno, vamos a ver, espérense, espérense ¿Pero tienes los dados? Tira un dado, tú, vamos a ver quién empieza ¡Uno! El que tenga más puntos, empieza ¡Yo no quiero! ¡Dos! ¡Tira! ¡Dos! Empieza Isa, empieza Isa Ok, párate ahí, 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 ahí Tira un dado, tira un dado A ver, ¿cuál es? Vuelvelo a tirar ¡Dos! Tienes que picarle aquí dos veces ¡Ay! ¡Sigue así, Tati! ¡Sigue así, Tati! ¡Aquí! ¡Te echo! Tira el dado, tira el dado ¡Te echo! Tira el dado, tira el dado, Tati ¡Tira el dado! Otra vez Otra vez Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tírala! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pícale! ¡Una! ¡Dos! ¡A ver, papi! ¡A ver, tú primero! ¡Tira el dado! ¡Tira el dado! ¡Dos! ¡Ok! Pon aquí la cara Pon ahí la cara ¡Más arriba! ¡Arriba! Así, a menos ¡Pícale dos veces! ¡Una! ¡Pícale bien! ¡Una, dos! ¡Ahhh! ¡Pícale, papi! ¡A ver, dámelo! ¡No! ¡No lo toques! ¡No se ve en el video! ¡Váganse a ver atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios, Dios! ¿Esto es Fanny? ¿Esto es Fanny? ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡No, pero tienes que ponerlo ahí! ¡Sí! ¡Papi! ¡Ahí! ¡Papi! ¡Ahhh! ¡Probid! ¡Me trame pasé fríjaro!